Cuando tenga algún problema, si algo le funciona mal Si se dio cuenta de esa falta de velocidad En verdad, usted tendría que ser que haber dado cuenta Si somos todos igual, unos vienen y otros van Pero yo sí seré al mismo equivoqué Y ahora estoy aquí observándome, si saben lo deben de Sock, 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 sock Sock, sock, sock Sock, sock, sock Sock, 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 sock Cuando tenga algún problema, si algo le funciona mal Si se dio cuenta de esa falta de velocidad En verdad, usted tendría que ser que haber dado cuenta Sock, 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 sock Sock, sock Sock, sock, sock